¿Esta va a ser tu última pelea o pretendés que sea tu última pelea antes de enfrentar a Chávez? Mirá, eso de enfrentar a Chávez ya quedó atrás. Chávez ya no existe más porque Chávez se fue a la otra categoría y cuando ellos quisieron hacer la oferta no fue conveniente para nosotros. Bueno, dejamos de lado la... ¿Tienes algún objetivo antes de retirarte? No, mi objetivo principal era recuperar la corona. Ese era mi anhelo más grande porque tenía una gran deuda con mi hijo y quería pagarlo. No podía retirarme sin pagar esa deuda. Y gracias a vos pagué esa deuda, la pagué bien y creo que ya tenemos una defensa. Vamos por la segunda. Si todo sale bien, Dios quiera que así sea, aquí en Japón, hago una tercera defensa aquí en julio. Y después, una vez que te retires, ¿ya tenés pensado qué hacer? Lo fierro. Continuar con los votos de carrera porque me gusta. Soy un apasionado, no de ahora, desde antes de Bocea soy un apasionado de lo fierro porque, bueno, con mi padre lo acompañaba a todas las carreras que él hacía, porque él corría a Cafetera, en Figuero, donde yo no sé, cuando era chico. Y así que, un apasionado de lo fierro, ¿viste? Así que, soy amigo de Lalo, de Ramos, viste, de Satriano, de Johnny, de toda esa gente que... No amigo, amigo, viste, pero sí, de Lalo tengo más acercamiento, pero de toda esa gente que me han ofrecido la butaca de derecha para si los quiero acompañar. Y si Dios quiere algún día, algún día me voy a sentar una de esas porque quiero continuar, ¿no? Gracias.